Pues muy buenas locos, bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo en el que hoy vamos a ver plenazos de otro nivel sinceramente de los chicos de Team Queso porque bueno, obviamente aunque ya están clasificados para la gran final de Alemania siguen a tono y siguen jugando y convirtiendo en diferentes ligas y torneos porque como es evidente pues no pueden perder su nivel y de hecho pues tienen que ir acomodándose y bueno pues adaptándose ahora que ha salido la actualización al nuevo meta bueno, el nuevo meta que de momento todavía no ha cambiado mucho se están empezando a ver ataques con Ghost Electro Dragon un poquito más ya que ya sabéis que subieron un poquito la vida del dirigible bélico pero por lo demás los ataques están ahora mismo siendo los mismos eso sí, hay nuevos niveles de héroes como pues en este caso estamos viendo a Oski con esa reina a nivel máximo entonces pues creo que ahora las caminatas si antes que las caminatas que antes hacían los chicos eran super OP pues imaginaos ahora con 5 niveles más de reina arquera comienza con este Gwynwall con más Ghost Oski fijaos de verdad que incursión hacia donde va a conectar la reina arquera es que prácticamente se va a eliminar la mitad de la aldea ella sola el rey por fuera con unos maguitos para hacer la limpieza ha soltado incluso unos montapuercos por la zona de abajo porque había unos teslas ahí que le podían molestar y bueno, una vez eliminado el castillo la reina arquera desde ese compartimento que tiene acceso tanto a la reina rival como a la águila de artillería conecta de simultáneamente con ese hechizo de salto para que una vez eliminado reina se ponga con el ayuntamiento incluido ahí está, acaba con la reina arquera y comienza ahora sí que sigue por la zona de las 3 en sentido contrario a las ojas del reloj y es que en esta aldea se ve súper bien el ángulo de 90 grados del que siempre os hablo el pacing, es decir, el pastillito para los montapuercos es más que evidente de 3 es decir, de la zona de la derecha a 12 a la zona de arriba y luego van a ir descendiendo hacia la zona de las 9 sentido contrario, como os había dicho antes sentido contrario a las agujas del reloj una caminata que seguía con vida utilizaba la habilidad de la reina y fijaos que es que ya se va intuyendo que es que ese último hechizo de rabia prácticamente no le va a hacer ni falta y la habilidad del centinela tampoco porque claro, cuando acompañas el centinela con los montapuercos suele ser para guardarla para evitar la explosión del ayuntamiento 12 o para evitar el daño del águila de la artillería pero es que la caminata ha sido tan OP que es que ha eliminado ambas defensas por lo tanto, bueno, pues utilizaba ya veíais ahí el último hechizo que prácticamente no era necesario y del igual modo la habilidad del centinela y esta caminata de la reina si la anterior era OP está igual, es maravillosa sobre todo por la lectura creo que se puede ir más o menos viendo podéis iros haciendo una idea por donde quiero introducir esa reina arquera Tato fijaos el pasillito el funnel aquí lo es todo es decir, la limpieza de los laterales para que esa reina no se desvíe es imprescindible y es que va a meter su reina al interior de la aldea rival pero además aprovechando ese pasillo no va a necesitar ni siquiera un hechizo de salto no va a necesitar rompemuros ni carrito, ni nada simplemente esa reina por ese compartimento por ese pasillo en blanco que le dejaba el diseño rival y pues ahí lo tenéis una reina arquera que iba a eliminar la rival hechizo de congelación OP es un detalle que cada vez se ve con más frecuencia y la verdad es tan fenomenal todavía me acuerdo cuando hace ya más de un año el hechizo de hielo nadie lo utilizaba porque ocupaba más espacios después lo redujeron y ahora con ese único espacio que ocupa pues la verdad es que como digo tiene muchísimos usos se implementa de múltiples formas ya sea para congelar reina arquera rival como habéis visto en este caso para no tener que forzar la habilidad propia o para congelar en algunos momentos en determinados momentos alguna torre inferno también como os estoy comentando casi siempre muchas veces en la luz sobre todo en lugar de llevar un hechizo de curación para los globos pues como no tienes ese espacio disponible utilizas un hechizo de congelación para pues una torre arquera una torre de magos perdón en concreto o una torre inferno bueno el ataque que al final acababa ya lo habéis visto un poquito más ajustado como es evidente porque había utilizado antes la habilidad del centinela y pues al final iban a morir unos globitos con ese ayuntamiento 12 bueno y otra forma de implementar esa congelación como habéis visto no solo en la reina ni en la torre inferno sino también en el propio ayuntamiento 12 lo cual pues siempre siempre hay que tenerlo en cuenta y de hecho os diría que lo tuvierais muy presente en vuestros ataques porque más de una vez he visto que bueno pues los jugadores como que cuando llegan al ayuntamiento 12 se paraliza el ataque o no avanza y es muchas veces porque es que pues hay una trampa de tornado o cosas así y es que el townhall 12 hace muchísimo daño así que nunca dudéis en utilizar un hechizo de congelación si es necesario en el mismo hablando de ghost electro dragon como os comentaba antes han subido un poquito la vida del dirigible entonces vamos a ver un par de ataques con ella con esta máquina con esta máquina de asedio implementada el dragón eléctrico en el interior ahora a mí este es un ataque que personalmente me fascina me parece que es increíble sobre todo porque visualmente es súper bonito ver como de la nada por así decirlo surge un dragón eléctrico y no solo eso sino que con un hechizo de clonación todos los globos protegen al dragón eléctrico y aquí hay que tener también en cuenta que lo ideal para que este ataque sea exitoso es que utilicéis la clonación en los globos es decir que la tiréis antes de tiempo antes de que salga el castillo porque siempre cuando os donen va a salir antes el globo entonces cuando sale un globito lo clonáis instantáneamente utilizando como digo el hechizo y nada pues ya simplemente es disfrutar de la maravilla de ataque es verdad que es un ataque también un poco contingente porque a veces consigue de ser muy exitoso y otras veces dices joey me he gastado tantos hechizos una rabia una clonación el castillo del clan me gasto tanto para qué porque a veces como digo no sale del todo rentable pero en este caso fijaos que ha eliminado el castillo ha eliminado a la reina los reyes suicidas han sido de verdad formidables han hecho una limpieza magistral de hecho el rey bárbaro sigue con vida o sea para que os hagáis una idea y sobre todo en este ataque lo que hay que valorar es la capacidad de leer la base una vez que se ha hecho el suicida al hero y el ghost electro dragon en este caso de rigo torres porque el passing no era nada claro es decir en los casos anteriores se está diciendo bueno pues se ve fácilmente el ángulo de 90 grados se ve con claridad la L por la que van a transcurrir los montapuercos en este caso no en este caso había un montón de defensas desperdigadas y cuando eso sucede es mucho más difícil que un ataque acabe siendo pleno en este caso la valía y sobre todo la capacidad que tiene rigo pues ha hecho que este ataque acabe siendo pleno y vamos a ver por tanto el segundo de sus ghost electro dragon con pues la dinámica muy similar este ejército en esencia es casi siempre igual con ese héroe suicidas para limpiarlos pues determinadas zonas de la base en este caso le interesaba eliminar esos edificios y pues ahí va ese dragón eléctrico ya estáis viendo que además no está utilizando los reyes para matar el castillo sino que directamente con el dragón eléctrico se ocupa de él también es verdad que hay muchos castillos como en este caso que al llevar un sabueso de lava pues es muchísimo más favorable a que se ataque una base con este con este ejército ha eliminado además el cuadro de abajo en este caso sí que creo que se ve un poquito con más claridad el passing el pasillo que tienen los globos y nada pues en sentido contrario perdón en sentido de las agujas del reloj de 6 a 9 de 9 a 12 van a ir transcurriendo los globitos pues con facilidad las aceleraciones como siempre van a esas transiciones el centinela que va acompañando y lo único que tiene que tener ahora mismo en cuenta y así como mayor dificultad es el ayuntamiento 12 es decir que los globos prosigan su camino además hay ballestas en modo tierra lo cual siempre ayuda un montón no en todos los ataques serios suele ser uno de los indicadores a la hora de pensar oye como ataco esta aldea por aire o por tierra pues si veis ballestas en tierra casi siempre suele ser recomendable que ataquéis por aire porque más que bueno obviamente las torres infernos siempre molestan y tal pero me refiero a que la defensa o sea las ballestas en cuanto a defensa son una de las cosas que más hay que tener en cuenta porque realmente hacen muchísimo DPS tienen bastante vida y por lo tanto pueden ser algo determinante a la hora de elegir un ejército aún así el ataque ha sido muy muy solvente y ya veis que tres estrellas es que estos muchachos hacen fácil lo difícil es que ves este ataque y dices es que lo voy a hacer yo y luego lo intentas tú y como suele ocurrir pues te llevas una decepción porque no te queda igual pero bueno creo que siempre siempre es interesante y está bien que practiquéis todos porque vamos esto se acaba consiguiendo con práctica obviamente con mucha práctica estos muchachos llevan años jugando a Clash of Clans y sobre todo sobre todo realizando este tipo de ataques no paran no paran como os decía al principio aunque estén clasificados para Alemania siguen cometiendo torneos siguen practicando entre ellos todos los días o sea que están están a un nivel que no pueden perder ahora mismo y bueno ya por último regresamos con los montapuercos en este caso de Tato que se marcó un six packs maravilloso en esta guerra con su cuenta pues se hizo dos plenitos y otra caminata de la reina de las que da gusto ver fijaos hacia dónde o sea fijaos la intención fijaos por dónde quiere introducir esa reina arquera y bueno el rey bárbaro para hacer la limpieza y en este caso hay que llamar la atención sobre un dato y es que bueno pues lo normal cuando uno hace un queen wall con más host es que opte por eliminar el ayuntamiento con su reina es decir que la caminata elimine la reina rival y el ayuntamiento 12 enemigo pero en este caso no va a ser así en este caso la caminata la intención que tiene es ir hacia la zona de las nueve es decir ir hacia la izquierda para eliminar la reina rival y también el águila de artillería aquí se pone un poco a fastidiar como digo ese ayuntamiento pero ya lo veis consigue desviarse y bueno tiene que utilizar la habilidad de la reina en el último momento porque está a punto de morir con ese águila de artillería y utiliza los montapuercos con el centinela no suele ser lo común vale no es lo canónico porque los montapuercos sufren bastante pero si se lleva un centinela pues y se inicia el ataque además por esa zona se puede utilizar la habilidad como si fueran globos para evitar el daño de salpicadura y sobre todo de esa explosión que tanto daño hacen los montas del ayuntamiento 12 con eso pues el ataque al final acaba siendo super exitoso y una caminata de la reina de verdad de las que dan gusto ver de las que uno solo se puede sentar disfrutar y aplaudir ante la calidad de estos chicos 3 estrellazas de Tato 3 estrellazas de Tinkeso y nada una recopilación de ataques que quería mostraros a todos vosotros para que disfrutaseis y como siempre que intentéis aprender de los mejores espero que os haya gustado el vídeo gente nos vemos como siempre en el siguiente con mucho más Class of Clans Gracias por ver Gracias por ver el video.